Trabaja con seguridad Actualmente la manera de poder aflojar la tuerca de los filtros del secador incorporada en la APM de los camiones es poco efectiva, práctica y peligrosa, ya que se utiliza la herramienta inadecuada. Esto conlleva la pérdida de tiempo, eficacia, comodidad en el trabajo y una cuestión muy importante que pone en riesgo a la persona que realiza el trabajo, ya que puede causar daños. Te presentamos una herramienta manual que pone solución a todos estos problemas, es una llave que se adapta perfectamente a la tuerca secador, pudiendo hacer el trabajo de apretar y aflojar de forma segura, fácil y práctica, ahorrando tiempo y evitando daños. Estos son los diferentes tipos de modelos, modelo que abraza toda la tuerca, modelo en forma de semicírculo que se adapta a la mitad de la tuerca, modelo que abraza toda la tuerca sin mango para poder adaptar una herramienta como una carraca, Tres modelos adaptados a diferentes situaciones con igual utilidad, buscamos inversores para este proyecto, para más información contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!